para demostrar que cumplen toda una serie de requisitos técnicos que se exigen a estas entidades y normalmente estas autoridades de seguida de tiempo son servicios que ofrecen los propios prestadores de servicios de certificación. De hecho en España la mayoría de prestadores actualmente disponen de un servicio de este tipo. Actúan en el fondo como terceros de confianza, es decir, es una entidad que aporta una tercera parte de confianza al proceso de administración electrónica para que esa fea ciencia en la fecha de una transacción no la determine ni el interesado ni la propia administración sino alguien en quien los dos confían. Lo podemos ver con un poco más de detalle en este gráfico en el cual observamos que un usuario, un ciudadano firma un documento determinado, ese documento se envía a la TSA, a la autoridad de sellado de tiempo para que establezca de forma fiable a través de una fuente de tiempo fiable la fecha y hora de ese documento. Esto se agrega al documento como una marca y ese documento con esa marca de fecha y hora autenticada por esa entidad es devuelto al ciudadano o a la administración que lo solicita. También habitualmente las autoridades de sellado de tiempo guardan una copia de ese sello que se ha emitido para comprobaciones posteriores futuras. Y para acabar, por último, indicar que todos estos pilares están descritos y profundizados en las dos normas que antes hemos comentado, cuyas referencias en el BOE tenemos ahí escritas. Esto es todo, gracias y un saludo.